Bienvenidos a Contame Pues, yo sé que estaba un poquito perdido, estaba un poquito haciendo videos de todo tipo, creando contenido para el podcast, para nuestras redes y pues para YouTube y para Twitch. Pero en esta ocasión quiero hablarles sobre lo que se viene con respecto a la reforma laboral que nos trae el gobierno del actual presidente, que consiste en hacer unas modificaciones o tratar unos temas que en algunos años anteriores no se habían tocado y que me parecen relevantes porque esto va a ser un cambio para toda la industria y una revolución para el tema laboral. Así que te invito para que me dejes en los comentarios qué opinas sobre estos cambios que va a traer esta reforma. Adicionalmente puedes también escribirme y dejarme tus opiniones o preguntas en mi Instagram como arroba contame pues o en cualquiera de mis redes sociales que nos encuentras como contame pues. Esta reforma trae 18 posibles cambios que podrían verse reflejados en esta reforma laboral si llegasen a ser efectivos y aprobados. Vamos a empezar con el número 1, principios laborales y constitucionales. Este que buscaría igualdad en cuanto a la remuneración mínima vital, estabilidad, calidad de vida y muchos otros temas que sean un principio para las empresas buscando el bienestar de todos los colaboradores. 2. Estabilidad laboral y modalidades en los contratos. Esto quiere decir que se haría una regulación en cuanto a cómo podríamos tener estabilidad laboral en las empresas y los mejores contratos teniendo en cuenta que se piense en el bienestar de la organización y en el bienestar del colaborador. 3. Tercerización, subcontratación, unidad de empresa. Esto buscaría la forma de regular la tercerización de contratos pues esto ha venido creciendo en los últimos años y se ha convertido en una bola de nieve lo cual ha hecho que las empresas pues sientan que tienen una carga y una responsabilidad de la cual se pueden librar fácilmente pero ha hecho en los trabajadores y en las personas que sientan que no les están pagando lo que deberían pagarles y tampoco bajo las condiciones que deberían tenerlos. 4. Control en el uso de los contratos de prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios son una modalidad en la cual se establece un objetivo como por ejemplo un proyecto, una actividad, un documento, una labor, una tarea puntual. Sin embargo estos tienen exentos que no deben cumplir ningún horario ni ninguna subordinación pues no tendrían como un jefe a cargo constantemente. Pero en las entidades públicas y estatales se convirtió en un contrato de un gran uso. Sin embargo se encontró o se evidenció que estas personas tenían horario laboral y subordinación lo cual iría en contra del objeto real de un contrato de prestación de servicios. 5. Los contratos de aprendizaje para las personas que terminan su proceso electivo y pasan a la etapa productiva. Las personas como por ejemplo estudiantes o aprendices cena o estudiantes universitarios culminando su carrera. 6. Dominicales y festivos. Se busca que las personas que trabajen en estos días que son considerados días de descanso pues tengan una remuneración acorde a el esfuerzo que hacen para no utilizar estos días como descanso y convertirlos a días laborales. Teniendo en cuenta que muchas personas reciben una remuneración pero no reciben tal vez ese día compensatorio en el transcurso de la semana. Así que entiendo que hay una ligera molestia por muchas personas al no tener estos días de descanso durante la semana y solo recibir alguna compensación económica. 7. Jornada nocturna. Es un tema muy importante pues muchas personas tienen jornada continua. Esto es interesante porque muchas personas su horario normal está en el horario nocturno y muchas veces no sienten que su remuneración es considerable al esfuerzo que tienen que hacer por no pasar las noches en casa y compartir con familia sino que tienen que hacer el esfuerzo para realizar labores de acuerdo a su profesión como por ejemplo lo que son área de vigilancia o etapas o plantas productivas que tienen operación 24 horas o de manera muy constante en diferentes turnos. 8. La automatización del trabajo. Es dejar de realizar algunas actividades que consideramos imprescindibles pero que en realidad no lo son. Existen actividades que consideramos imprescindibles pero en realidad no lo son. Por ejemplo, las estaciones de servicio público del metro anteriormente contaban con personal en taquilla que hacían la recepción del dinero y la recarga de tarjetas o ventas de etiquetes para el transporte público. Actualmente el metro cuenta con un dispositivo el cual introducimos nuestra tarjeta e introducimos nuestro dinero y ésta automáticamente lo recarga. Adicionalmente se puede hacer a través de medios electrónicos o pagos electrónicos para recargar nuestras tarjetas sin depender de una persona que nos reciba el dinero. Esto es la automatización. Y me parece importante que se toquen estos temas pues muchas personas sienten esto como una amenaza pero otros lo van a ver como una oportunidad para mejorar sus habilidades y conseguir un mejor trabajo que mejore sus condiciones de calidad de vida. 9. Descarbonización. Este proceso consiste en que las empresas o industrias dejen de utilizar elementos que producen o tengan base de carbono lo cual causa el deterioro de la capa de ozono y el efecto invernadero. Así que son temas importantes que no solo le competen a la parte ambiental sino también a un tema laboral. 10. Trabajo en plataformas digitales como lo son estas aplicaciones de domicilios o estas aplicaciones de transporte, entre muchas otras. Personas que actualmente no cuentan con una regulación en cuanto a su sistema de salud, pensión y riesgos laborales. Por eso es importante que este tema se trate para tratar de regularlos y se deje de contar con una informalidad en este tipo de aplicaciones. 11. El trabajo rural. Una actividad que lleva muchos años en todo el mundo. Personas que cultivan la tierra para producir los alimentos que llevan a tu mesa. Sin embargo, estas personas muchas veces cuentan con la desprotección laboral en caso de atención de salud, pensión y riesgos laborales. Pues estas personas por el poco dinero que reciben muchas veces no alcanzan a pagar estos temas de seguridad social pero termina siendo una carga para el sistema de salud pública subsidiado. 12. El trabajo informal. Este trabajo ha venido creciendo en los últimos años en Latinoamérica con gran fuerza en Colombia, México, Argentina y Brasil. Países con un alto índice de informalidad. Colombia no es la excepción. Así que entiendo que deben hacerse un esfuerzo para que estas personas salgan de la informalidad y posiblemente o puedan crear su propia empresa para regularse o encuentren un trabajo que les dé una estabilidad laboral. 13. Trabajo al migrante. Muchas personas en algún momento de la vida han tenido la ilusión de el sueño americano, irse en Australia, Europa o algún país a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, Colombia es uno de los países que tiene un alto índice de migrantes de países cercanos como por ejemplo Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Argentina. Sin embargo, estas personas muchas veces llegan de forma ilegal y otros llegan con un permiso de permanencia lo cual les permite acceder a un tema laboral con afiliación, prestaciones sociales y demás. Pero los que no lo logran terminan en la informalidad y esto se ha vuelto en un tema de descontrol para el gobierno pues estas personas también terminan cargadas al sistema subsidiado de salud y pues incentivan y promueven los índices de informalidad. 14. Trabajo sexual. Una de las profesiones más antiguas del mundo es ofrecer servicios sexuales independientemente si eres hombre o mujer o cualquier tipo de género. Sin embargo, este tipo de industria no tiene una regulación. En Colombia existen demasiados casos donde esto inclusive es tratado como un tema de trata de personas o inclusive como de turismo extranjero donde muchas personas vienen a Colombia para el consumo de este tipo de servicios. 15. Equidad y reducción de brechas. Esto que significa que tengamos un tema de distribución entre las partes o las clases sociales es decir, entre toda la población y que se cuente con un equilibrio en los temas y las brechas de educación con el fin de aumentar las personas que tienen una mejor calidad de vida y reducir los índices de pobreza. Asociación sindical es regular el derecho que tienen todos los trabajadores de constituir un sindicato procurando los derechos de las profesiones u oficios dentro de una organización. 17. Negociación colectiva. Establecer un mecanismo fundamental de diálogo social entre los empleadores, organizaciones y sindicatos para que estos puedan definir o determinar condiciones de salario dignas y de trabajo acordes a las necesidades de los trabajadores garantizando que se mantengan o se mejoren. 18. Huelga. Establecer los criterios y las formas permitidas para que las entidades o organizaciones puedan establecer procesos de huelga sin que esto genere que la fuerza pública tenga que intervenirlos sin que esto afecte los intereses o los bienes de las organizaciones y que se pueda realizar una mediación entre las partes. Quiero saber qué opinas sobre estas 18 propuestas que se plantean para la reforma laboral las cuales pueden ser aprobadas o no. Todo va a depender de los puntos de vista y cómo se argumenten estas propuestas. Espero este video te haya gustado así que dale like, comparte, suscríbete y bueno, nos vemos en nuestras redes sociales para más contenido. ¡Suscríbete al canal!